El participalimeño jugará este próximo sábado a las 2.30 de la tarde ante Luis Ángel Firpo para sacar provecho del clima en el Ramón Flores Berríos en Santa Rosa de Lima. Luego de su derrota ante los emplumados del Club Deportivo Águila en el Juan Francisco Barrasa. Lastimosamente no se nos dio responsabilidad de nosotros también de los jugadores que al final somos los que jugamos dentro de la cancha somos los que tenemos que dar lo mejor para sacar los resultados pero nada más toca darle vuelta a la página. Si vieron pues a un águila que la tira, la verdad que siempre iba a jugar ahí y el águila nunca había hecho eso, lo presionamos bastante. En lo físico creo que anduvimos muy bien, decimosamente los pernales nos afectaron pero igual. El refuerzo de los cucheros Arnulfo Beitar Córdoba ya será parte del equipo para este juego. Si el profesor lo cree conveniente, además se confirma que el cuadro dirigido por Misael Alfaro no presenta ningún lesionado ni suspendido. El timón en el Nacional tendrá plantel completo. Como sabemos acá en Santa Rosa hace calor, tenemos que aprovechar y Firpo va a venir también con todo porque perdió también la semana pasada. Y la verdad que nos falta un poquito de ritmo a todos, se le nota eso pero de a poco vamos a ir tomando ritmo con los partidos que tenemos. Todo el trabajo lo habíamos hecho bien la semana. Sabemos que por ahí por el descuido de arbitraje creo que perdimos ese partido. Sabemos que los dos no eran penales pero igual vamos a trabajar muy fuerte lo que se viene el día de sábado. El cuadro representativo de Santa Rosa de Lima jugará el sábado para prepararse con más tiempo al compromiso en Liga con CACAF el próximo jueves 22 de octubre en el Estadio Cuscatlán ante el Forge de Canadá. Pero apenas ellos vienen, nosotros tenemos mucho tiempo juntos. Beiter que no más hace poco vino pero igual se acopló rápido. Somos una familia y la verdad que tenemos que ganar contra Firpo sí o sí. Informo para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.